Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en Noticias de Moda tenemos De la web telecinco.es Despliegue de moda en el último video de Beyoncé Beyoncé saca un nuevo videoclip que se está haciendo famoso y no por su música. Lo que llama la atención es el increíble despliegue de moda, hasta 7 vestidos de distintos colores y estilos. Algunos de ellos de la marca de lujo Valentino y otros de firmas africanas por su relación con la canción Uno de los temas de la banda sonora de El Rey León. Pasamos a marketingdirecto.com con la noticia Inditex quiere liderar la sostenibilidad en la industria de la moda. Este es su plan para conseguirlo. Inditex apuesta por la eliminación total de las bolsas de plástico, la reutilización de los desechos, el uso de materiales textiles 100% orgánicos, la ecoeficiencia de sus instalaciones y el reciclaje de ropa como parte de su plan de sostenibilidad. En un titular de Infobae.com, alta moda fashion show, Dolce & Gabbana presentó su colección inspirada en la antigua Grecia. El valle del templo de Agrigento Sicilia fue el elegido por la firma de moda italiana para su nuevo desfile. Pasamos a un grupo de noticias de Fashion Network.com. La primera, Colombia Moda se posiciona como la experiencia académica y de conocimiento de moda más importante del país. La feria de moda más importante de Colombia triplica su oferta de conocimiento y abre una nueva agenda. En su 30ª edición, Colombia Moda apuesta por la educación B2B y B2C con talleres, conferencias y foros. En otro titular de la misma web, la moda femenina toma protagonismo en la segunda jornada de Intermoda 71. El segundo día de actividades de Intermoda 71 dio inicio a la mañana de este 17 de julio con la conferencia Marketing y Consumo en México en 2020. Encabezada por el analista de tendencias Gustavo Prado, quien reveló a los asistentes hacia dónde va la industria de la moda en México por el contexto económico que atraviesa el país y detalló cómo actualmente existe una mayor concientización en los consumidores sobre la moda eco-responsable y el reciclaje de prendas. Leemos también de Fashion Network. Sandro se une a Farfetch para impulsar su expansión digital. Sandro, la marca premium del grupo SMCP, se une con la plataforma de e-tail de lujo Farfetch. El grupo Matriz ha descrito este acuerdo como un hito en su expansión digital. Sin lugar a dudas, es una movida importante en la distribución para la marca premium que a partir de ahora tendrá acceso a los 13 millones de clientes mensuales globales de Farfetch. Continuamos con la misma página y la noticia. Una nueva edición de e-commerce GO llega a Rosario en agosto. El 2 de agosto se realizará en Rosario la nueva edición de e-commerce GO, el importante evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que apunta a brindar herramientas para aumentar las ventas online de las empresas y colaborar con el continuo crecimiento de la industria. Continuamos con Fashion Network y el denim pisa fuerte, disminuyen las prendas ajustadas mientras que aumentan las más sueltas. Con la moda cada vez más casual, la tendencia de denim no muestra signos de perder clientes globales, con un mercado todavía en plena ebullición, según muestra un nuevo informe del motor de búsqueda londinense List. Los jeans tienen una media de 13 búsquedas por segundo en internet y son los artículos de moda más buscados a nivel global. List dijo que como media los compradores de denim gastan un 22% más que en chaquetas de jean o en un par de pantalones de jean y que los hombres gastan un 31% más que las mujeres en pantalones en denim. Con Vogue.es, Dominico, así es la firma que Rosalía no puede dejar de llevar sobre el escenario. Rosalía tiene una nueva favorita sobre el escenario y es la firma fundada por el alicantino Domingo Rodríguez. La firma que ha conseguido que medios de relevancia internacional como la edición norteamericana de Vogue haya puesto su foco en el estilo que la cantante despliega sobre el escenario. De la web caracoltv.com tenemos Nuevas tecnologías le aportarán a la moda en Colombia Moda 2019 En el marco de la feria se presentarán nuevas tecnologías que vienen a aportar a la moda en prendas de denim y leggings. La moda avanza de manera importante y Colombia no está lejos de esas innovaciones. Durante la feria Colombia Moda 2019 que se realiza en Medellín del 23 al 25 de julio se presentarán las nuevas tecnologías aplicadas en la confección de prendas con las tendencias de moda que busca el nuevo consumidor. Pasamos a cnnespanol.cnn.com con el titular Chapo Moda. El capo está en la cárcel pero la marca de ropa con su imagen ya está en las calles. Playeras, camisas, gorras, cinturones, piñatas y series todo esto hace parte de la moda que ya ha inspirado la marca El Chapo. Ahora su hija Alejandrina Guzmán lo lleva a una empresa en línea llamada El Chapo 701. De la web caracoltv.com leemos Fast Fashion. El fenómeno de la moda desechable llega a Colombia Moda. Conoce cómo a través de las lavanderías compartidas se puede reducir varios costos en los hogares. Colombia Moda está a la vuelta de la esquina. Este evento que es uno de los más importantes no solo en el país sino en toda América Latina reúne anualmente a los grandes empresarios del mundo textil y comercial para concretar oportunidades de negocios significativas. Y aunque se estima que genere más de 100 millones de dólares en futuras operaciones comerciales también es una oportunidad para concienciar a las personas sobre el cuidado que deben hacer de sus prendas de vestir sobre todo si se tiene en cuenta que la industria textil produce el 10% de las emisiones de carbono en el mundo y el 20% de las aguas residuales según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas. Pasamos a laestrella.com.pa con la noticia El Camp está de moda. Alejandro Gómez Palomo indicó que El Camp es como todo aquello que es divino por su propia naturaleza sin ser impostado y sin ser demasiado pensado. En la vida o se es cursi o se es flamenco decía Jacques Coutot y Le Camp según indica Suzanne Sonntac es lo opuesto a lo primero. Es un cinismo dulce, un artificio natural, un demasiadismo divertido que podría abarcar de Rosalía a Lady Gaga pasando por Jaime de Mora y Aragón. Pasamos a caracol.com.co con el titular Realidad Aumentada y Mucho Más. La moda y la tecnología van de la mano. Colombia Moda contará con tres experiencias tecnológicas a cargo de Microsoft. Durante la feria los asistentes podrán disfrutar de tres experiencias de inmersión mezclando realidad mixta e inteligencia artificial para recrear escenarios interactivos de compras. Leemos de los 40.com las mascarillas, la curiosa moda que arrasa entre los artistas. Bienvenidos a la extraña moda de las mascarillas. Como toda tendencia ha ido calando poco a poco y ya son muchos los famosos que se atreven a llevarlas. Tal vez Bad Bunny sea quien más la ha popularizado. Las chicas de Black Pink coinciden con una mascarilla con estampado de la NASA para librarse del polvo de Coachella e ir a la última. En general las estrellas del kick pop suelen llevarlas. En Asia se utilizaban para librarse de la contaminación, pero han acabado siendo un complemento de moda. En otras noticias de Fashion Network tenemos El impecable Mixed Print de Carlos Pineda pone punto final al ciclo de desfiles de Intermoda 71. El ex convento de Santa Teresa en el centro de Guadalajara se vistió de gala para recibir el desfile de clausura de Intermoda 71 bajo la batuta del diseñador colimense Carlos Pineda, quien presentó por primera vez en público su nueva colección Otoño-Invierno 2019 titulada Sombras. De la misma página, Prime Day 2019 de Amazon superan globalmente en ventas a Black Friday y Cyber Monday juntos. El Prime Day este año, que ha sido el mayor evento de compras de Amazon con más de un millón de ofertas para clientes Prime del 15 y 16 de julio, ha vendido más que las anteriores Black Friday y Cyber Monday juntos, al superar los 175 millones de artículos en todo el mundo. Continuamos con Fashion Network. El Plus Size Fashion Showroom llega a su octava edición en Lima. El Plus Size Fashion Showroom, la feria comercial destinada al mercado de la moda de tallas grandes, llega a su octava edición en Lima con más de 60 expositores. El evento tendrá lugar los próximos 21 y 22 de julio en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en el centro histórico de la ciudad. Continuamos con la misma página y la noticia Unique by Mode City mantiene la esperanza pese a atravesar un periodo sombrío. La pasarela madrileña cambia el calendario de julio a junio en 2020. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid cambia su calendario de verano. La edición de julio se traslada a la última semana de junio después de consensuarlo con los diseñadores. Seguimos con Fashion Network y la noticia Caru Diseño Consciente. Caru Diseño Consciente gana el concurso de sostenibilidad del gobierno de Argentina. La firma argentina Caru Diseño Consciente fue elegida como embajadora ProEsus 2020 en el marco del concurso organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del país, destinado a galardonar iniciativas sostenibles. Y en nuestra última noticia del día, Tommy High Figure gana el premio del público en el Festival de Isquia por su compromiso humanitario. El diseñador Tommy High Figure se ha alzado con el premio del público en el Festival Internacional de Isquia, el festival humanitario de arte y de cine independiente más famoso de Italia. El famoso creativo estadounidense recogió la estatuilla de plata con forma de caballito de mar del festival, en una ceremonia en la que también fue galardonado el famoso cineasta italiano Marco Bellocchio. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.